Bueno, y la agresiva campaña de decomiso de bicitaxis que está llevando a cabo el gobierno cubano ha ocasionado severas reacciones por la arbitrariedad y el acoso policial ejercido contra los bicitaxistas que tratan de ganarse la vida transportando a personas por las calles de La Habana Vieja. En Caliente Prensa Libre tiene el reportaje para Televisión Martí. Desde hace aproximadamente dos meses las autoridades cubanas han estado decomisando vehículos ligeros de transporte, los llamados bicitaxis. Esto ha generado una gran polémica y está creando una crisis, sobre todo en la parte de La Habana Vieja. Ayer se llevaron dos rastras de visitarse del punto 30 y hoy se llevaron una, ocho y pico de la mañana. ¿Qué tenían estas rastras dentro? Visitarse, parado. ¿Y qué hacen ahora con estos visitarse? ¿Después se los entregan a los visitarqueros de nuevo? No, lo llevan para almacenes en Berrúa y ahí sabe Dios lo que lo hacen, lo distribuyen a círculos infantiles. Si no tienes la licencia, cada vez que te llevan al punto 30 o te llevan a una estación de policía, ustedes comienzan a visitarse. ¿Y qué pasa con este visitarse? Porque está, bueno, está bien si te comienzan el taxi, pero no te entregan las piezas, el taxi, el dinero invertido. No, ahí no te entregan nada. ¿Cuántas personas, más o menos, tú crees, según como tu experiencia de visitarse, están circulando ahora mismo en La Habana sin licencia, tratando de alimentar a su familia? Casi todo. Imagínate, salimos a luchar por la familia, a buscar la comida de nuestros hijos, imagínate tú, y estamos presionados con la policía, con los inspectores, y yo soy de la persona de la que pienso y opino de que es mejor buscarse uno o dos pesos honradamente que no robarlo en una esquina ni estar parado sin trabajo. Ejemplo, mira, yo mismo tengo todos mis papeles en orden, toda mi documentación está en orden, y aquí mismo en esta misma esquina a mí han llegado y me han puesto 750 pesos de multa con todos mis papeles en regla, porque dice que esto es un lugar no establecido. Tú pagas licencia y a pesar de pagar licencia también tienes restringidos los lugares para recoger pasajes. Así mismo es, y nos restringen las calles, no podemos coger por aquí, no podemos coger por allá. O sea, pagamos las calles porque pagamos un impuesto, el 10% le pagamos a la oficina del historiador Eusebio Leal, y así todos no nos dejan circular por muchísimas calles. A tu entender, ¿qué cantidad de coches han decomisado en La Habana en los últimos días? Bueno, te digo que se ha hecho un decomiso grande, pero grande, desde que pusieron esas motorinas, eso... ¿Cuál motorina? ¿Las motorinas eléctricas de la policía? Esas eléctricas han hecho un... La Habana vieja se quedó sin visitancia. Desde La Habana, Cuba, reportó Ignacio González, Martín Noticias.